¿Cómo está el método en esta situación? Lo está viendo la jefa de gobierno con mucha responsabilidad y se están viendo las causas y se va a informar, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido, sin ocultar absolutamente nada. Además hay una investigación judicial sobre esto. Se tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, un acto premeditado, en fin, se tiene que saber qué sucedió, qué originó el accidente. Y sí también quiero aprovechar, porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite del gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Entonces quiero también aprovechar para expresar, porque como estamos ya en temporada electoral, pues te aprovechan para descalificar, atacar. Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se le conocía coloquialmente como la grilla, no deja de haber grilla, politiquería y también lo mismo. Estamos hablando de una joven fallecida, de heridos, es dolor humano. Por eso lo de los zopilotes. Es fuerte, pero es que no se puede traficar con el dolor humano. Es una enajenación. Eso es no tener escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, eso es lo que puedo explicar. Y vamos a esperar a que se tengan los resultados. Estamos también ahí en el caso de la ciudad, la fiscalía, estamos pidiendo que se informe sobre el atentado a Ciro Gómez Leiva.